Esta es la tercera comparecencia para él. Por tercera base, buena bola. Se abre, ya está anotando el de tercera, el de primera. Se aguantó en segunda, casi fue hasta la mitad del camino, Pedro Luis Rodríguez, pero viró. Es que estaba desprotegida la armadilla tercera. Iba embullado y a ser Julio doblando por primera, se lleva las manos a la cintura como diciendo, me quitaste un doble. No, es que podía llegar a tercera, estaba desprotegido.